A fin de disminuir el número de accidentes automovilísticos derivados del consumo de bebidas embriagantes, que es una de las principales causas de muerte en Morelia, se intensificarán los operativos del colímetro, que serán aleatorias y sin previo aviso, dio a conocer Jesús Sánchez Noriega, director de Seguridad Ciudadana Municipal. En las líneas de seguridad vamos a implementar ya cada día con más frecuencia el alcoholímetro, que es parte fundamental para evitar una serie de accidentes, por los excesos de alcohol que muchas veces se ingiere bajo el influjo del mismo, se causan demasiados accidentes en la ciudadanía. Explicó que ya no se avisará cuando se llevará a cabo el alcoholímetro, y este se hará de manera aleatoria y también en puntos estratégicos para sorprender a los conductores y evitar que se corra la voz y eviten los retenes. Va a ser indistintamente, ya no va a ser programado, va a ser indistinto y vamos a manejarlo en ciertos sectores de la ciudad. Ya no va a caber la posibilidad de que lo estemos anunciando para que no haya precisamente la difusión entre ellos mismos y evadir los puntos de revisión. Aparte del alcoholímetro, refuerzos de cuerpos policíacos se sumarán este verano 2014, para evitar los delitos del fuero común, anunció Jesús Sánchez. Para Cuasar TV, Andrea Fernández. Gracias. 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 Gracias.